Don Rómulo Marín Correa, presidente de Calzado Rómulo, que representa este sueño, ya hecho realidad con aprendices del SENA y en la formación de ese arte maravilloso del calzado. Bueno, muy contento y agradecido con Dios, la verdad que no me esperaba yo que fuera a tener tanto éxito, esto me lleno de satisfacción y de orgullo, muchas gracias a mi equipo, yo incluyendo mi equipo de imagen, mi equipo de comunicación que me representa, me apoya y me ayuda y así como voy creciendo yo, vamos creciendo ellos y va creciendo nuestro pueblo, muchas gracias, muy amables. ¿Cómo va a ser el proceso con estos jóvenes? ¿En qué áreas se van a capacitar? ¿Los horarios? ¿Todo lo que está aportando la empresa? Bueno, ellos se van a capacitar en el tema del sistema Strobel, todo lo que tiene que ver con maquinaria de costuras especiales, máquinas que tienen 100 tipos de costura, máquinas que tienen para estrobeliar, máquinas que tienen para coser o panqui y tenemos máquinas de las cuales ellos pueden salir ya prácticos de una vez a trabajar en otra empresa. ¿Cuántos aprendices inicialmente? Arrancaron 25 en este momento. Don Rómulo, un mensaje entonces para que el sector privado empresarial continúe acogiendo a todos estos jóvenes y que recorran caminos productivos. Bueno, invitamos a los jóvenes que puedan visitar el SENA del Pondaje igualmente, hay unos cursos de zapatería también en el Pondaje, en el SENA, les recomendamos para que no tengan tiempo para que estén haciendo cosas de ocio, sino que aprovechen estos momentos de que estamos en un momento político muy positivo y es de generar empleo y es la tarea que estamos haciendo. Les agradezco muchísimo, muchas gracias, recuerden, hay que aprender el idioma inglés, por favor, hay que aprender el idioma inglés. Muchas gracias.